Música Música Claudia, Claudia, Claudia Música La doctora, Claudia, Chumbo Y aquí lo recibe, en esta bonita de Matamoros Yo creo que estamos ahí en Chaparrita Claudia, pero tiene muchos pegues, yo creo que ella no mide más de 1.56, muy menorita, es una persona de mucha estatura, por eso tiene la mecha corta, porque soy Chaparrita, dicen que todos los Chaparritos no te me gustan. ¡Abre! ¡Con este ánimo en tu piel! ¡La gente mete su salud, los mujeres! ¡Suscríbete! ¡Recibimos a nuestra próxima predicadora de la espérita de la revolución!